por fin llegó la mujer del futuro, casi no llega esta mujer, mujer ¿dónde estabas? ¿dónde estaba la mujer del futuro? no encuentro a la mujer del futuro, se me había perdido esta mujer hermosa, divina, preciosa, ¿dónde andaba mujer? ¿cómo están? a ver mujeres del futuro, mujeres hermosas, ¿dónde están las mujeres? ¿dónde estás? muchachas, no me encuentro, ay niño, ayúdame señor, yo quiero empezar bien el taller, quiero hacerlo bien, pero a veces no puedo, no sé qué pasa, ¿dónde andaba mujer? ¿cómo están? no, 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 no ¿qué hice yo? ¿qué hice? ¿qué hice? ¿está bien el taller? oh no bueno, hola, si me ayudan a compartir, porque no sé por qué no puedo compartir, eso es un problema que tengo. No tengo, no sé cómo compartir. María Imelda. Bueno, ahora sí, empecemos, empecemos, empecemos. Los números son el lenguaje del universo y estamos en este taller online que se llama, es un reto de 45 días, donde nosotros estamos reprogramando nuestro ADN, reprogramando toda la información, todas las creencias, reprogramando la tristeza, la rabia, la angustia, el dolor y todo lo malo que nos sucede en el día a día. ¡Ay, qué bueno, ¿cierto? ¡Qué rico! Poder uno decir, ¡ay, sí, vamos a renovar el espíritu de nuestra mente, María Imelda, ¿y cómo uno hace eso? ¡Explícame! Y entonces, ¿qué tiene que ver eso con el, no entiendo a los hombres, mi cerebro es diferente? ¿Qué es ese proceso que nosotras estamos trabajando? Entonces, vamos a empezar. Primero, los números son el lenguaje del universo. Pregúntele a su esposo de qué número en el mes, ¿cuál es el número del mes que él nació? Entonces, pregúntele, dígale, esposo mío, ¿cuál es el número en que naciste? Mi esposo es del número 5, número 5. Mi esposo nació en mayo, que es el número 5. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando de que no entiendo a los hombres, mi cerebro es diferente? Porque usted a nivel inconsciente, usted cuando decidió y vio a su esposo que dijo, ¡oh! Este es el hombre divino precioso que apareció en el caballo blanco con la capa y que usted se enamoró de él y que lo vio divino precioso, usted no lo escogió. Usted lo escogió con unos ojos diferentes. Esos ojos, ahora lo ve como un sapo y ahora dice, ¿oíste? Yo de dónde me enamoré de este hombre, ¡por Dios! ¿Qué es esto? No entiendo, no entiendo a los hombres. Mi cerebro es diferente. Ya lo voy a explicar. Eso tiene mucho que ver. Mi esposo es del mes de septiembre. Bueno, vayan anotando los números, por favor, que acuérdense que los números son el lenguaje del universo y aquí nosotros vamos a encontrar mucha información. ¿Qué es lo que nosotros nos estamos educando? Nosotros nos estamos educando, aprendiendo, entendiendo, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé discernimiento. Hola, Sandra Zapata Balvin. ¿Cómo estás, mi muñeca hermosa? Hola, Marina Arbeláez. Hola, Viviana Varela. Qué emoción, qué gusto. Voy a enfocar. Enfoque, Maribel. Voy a leer primero. Ay, es que ya no, ya es así, ya es así. Ay, ya es así como, como embolatada. Yo voy a leer todo el contexto. ¿O quieren que lea un pedacito? ¿Lea un pedacito? Ok, un pedacito más bien. Mire, nosotros estamos haciendo un ejercicio. A usted no se le vaya a olvidar que nosotros venimos haciendo un ejercicio y que ese ejercicio nos estaba generando unas preguntas. ¿Y cómo yo sé que yo soy una falsa princesa? Óigame, esa pregunta me gusta. Luisa. Ay, Luisa no está. Luisa me... Luisa. Pero está Sandra, pero está Marina, pero está Viviana, pero está Ana María. ¿Quién más anda por aquí? Si me saludan. Esta es muy bonita. Es que estoy rejuveneciendo. Estoy re-juveneciendo. Estoy re-generando. Estoy re-pro-gramando. Estoy re... Ay, qué pecado mi papá. No sé si no, llámame porque se está perdiendo su programa. ¿Qué papá? Ahora sí estoy en el taller, pero no tengo batería, entonces le toca poner... Me toca ponerlo así. Ya está trabajando en el taller. Sí, señor. Estoy en el taller, pero no puedo ponerlo así parado porque no tiene batería, entonces toca acostarlo en el cargador. Pero no importa. Bueno, la de mañana la de... Pero lo puede escuchar. Es que no tengo batería y toca ponerlo... Ponerlo así. Ok. Ok. Bueno. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos reprogramando. Ay, ¿qué estamos reprogramando? Estamos reprogramando el ADN. Ah, qué bacanería. En serio. Eso es lo que en otras estamos haciendo, sí, mi amor. Estamos reprogramando el ADN. El ADN, el ADN, el ADN cuántico. ¿Y por qué es cuántico? Porque estamos yendo al pasado, al presente y al futuro y vamos por allá, vamos atrás. Ay, muchachas, hoy hice un coaching. Qué pecado de esa muñeca hermosa. Casi no encuentro a esa niña perdida en el laberinto del pasado. Mujeres, acuérdense que está la orden, mis coaching personalizados, la que quiera, la que necesite, la que crea que necesita un coaching personalizado. Acuerden que estamos, estoy haciendo esos coaching porque hay unas muchachas, unas mujeres que tienen esa niña perdida en el laberinto del pasado. O sea, honestamente, muy perdidas. Entonces, hoy estábamos precisamente haciendo un coaching en la mañana donde esas niñas que están tan perdidas les da mucha dificultad reprogramarse. Entonces, por eso es cuántico. Porque vamos al pasado y buscamos la niña que está perdida. Porque cada una de ustedes tiene una niña que vino y se enamoró del niño. Del niño de sus sueños. Y ese niño era un sapo. Y usted se convirtió en bruja. Qué pecado. Ay, ma, un pesar. Es que ustedes no saben todas las historias que hay detrás de cada mujer que sufre. Y, ay, qué pesar. A mí me ha mucho pesar, de verdad. Entonces, vamos a trabajar. Ok, Marimelda, usted se puede enfocar. Es que cada vez que mi papá me llama, yo me pierdo. Me gustaría... Ay, no, mentira. Tan lindo mi papá, qué pecado mi papá. Pobrecito. No, así sino llamarme. Que si ya empezó el programa y no tengo batería. Se quedó sin programa. Debe de estar desprogramado, ¿cierto? Qué pesar. Y qué pecado. Bueno. Ya me dio calor. Ay, muchachas. Esto es un proceso. A ustedes no les cuesta mucho enfocarse. Uy, no, 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 no. A mí me cuesta... Me cuesta mucho enfocarme. Me voy a quitar esto. ¡Oh! Ay, me voy a estapar. Ay, Dios mío. Pero tengo mucho calor. ¿Quién diría que estaba tan tapadita? Ay, muchachas. Señor, me dio calor. Ayúdame a concentrarme. Ay, muchachas. Díganme la verdad. A ustedes no les cuesta mucho enfocarse. Díganme si no les cuesta enfocarse. Ay. No, no, no. Voy a leer. Ok. Ejercicio. Enfoque con... Póngase a leer y ahora que enfoca. Ejercicio. Sí, voy a leer la página 108 del libro. ¿Ok? Listo. Mire. Ejercicio. ¿Cuáles son tus sincronicidades? Te pido que tomes lápiz y papel y comienza a escribir cuáles son tus números. Acuérdese que nosotros ya habíamos empezado ese ejercicio. Ustedes deben de tener un cuaderno donde están todas las anotaciones y deben de tener los colores ya. La que no tenga colores va a tener que ir a comprar colorcito. Eso lo venden en el One Narinan por andar con sapos. Exactamente. Por andar con sapos nos convertimos en brujas malvadas. Ok. Bueno. Entonces, te pido que tomes lápiz y papel. Comienza a escribir cuáles son los números. Acuérdese, pues, números, eventos, situaciones, repeticiones y todo lo que consideres sincronicidad en tu vida. Ese es el ejercicio que estamos haciendo. Te pido que tomes lápiz y papel y comiences a escribir cuáles son los números, los eventos, las situaciones, las repeticiones y todo lo que consideres sincronicidad en tu vida. A mí esa palabra sincronicidad, ahí se me hace agua la boca. Sin-cro-ni-ci-dad. Y entonces, una de las sincronicidades fue que cuando yo llegué y fui a la fiesta y lo vi, yo dije, ¡ay! Ese es el hombre de mis sueños. ¡Ay! ¡Qué hombre tan divino! ¡Ay, pero mira! Y la mira la otra y le dice, pero ¿no ves que ese es un mujeriego que no hace sino mirarlas a todas? A mí también me miró cuando llegó. Y ella dice, ¿en serio? ¿A usted miró? No, yo vi que él me miró, fue a mí. Y enseguida el hombre empieza a tomar y a beber y hoy se bebe. Y entonces la mujer dice, ¡ay! Míralo como es de animado. Míralo como es de animado. ¡Ay, no! A mí me gusta. Y enseguida pasan como cuatro botellas de guaro y él ya borracho. Y ahí le dice, mamacita, usted está muy linda. Y entonces ella dice, ¡ay! Haratak, me dijo linda. Primer hombre que me ve linda. Claro, está borracho. Y vos sos tan boa que le crees. ¡Qué pesar! ¡Qué pesar! De verdad. Y eso fue una sincronicidad. Y después uno dice, ¡ay! Yo no sé, pero mira que cuando yo llegué a la fiesta, él llegó y ahí mismo me miró y me miró los pechos. Claro, si ellos a todas las mujeres les miran los pechos. No, pero él me miró a los ojos. Pues claro, si él a todas las mujeres que les gusta el ojo, ahí mismo le clava el ojo. Pero me miró la nalga. Pues claro, todos los hombres le miran la nalga a las mujeres. Vaya que pase una mujer por aquí, a ver si mi marido de pronto no le da tortícolis. ¿Qué? Marí, 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 usted no está pues leyendo. Ah, me desconcentré. Vuelvo a leer, perdón. Me equivoqué. Ya. Ok, entonces. Te pido que tomes lápiz, papel y comienza a escribir cuáles son los números. Entonces, sincronicidad. Ay, llegó. En el mismo momento en que yo llegué. Y mentiras que nosotros lo vimos. Ay, muchachas, tengo muchos chismes. ¿Ustedes quieren que les cuente como los chismes míos de cuando yo conocí al papá de Santiago? Y si su esposo ve este video, ¿qué va a hacer? Él no lo ve. Él no lo ve. Ustedes no se preocupen. Chismes cuando conoció al papá de Santiago. Cuando conoció al papá de Santiago. Ay, ¿y usted por qué va a hablar de eso? Ay, no, mejor no hable de eso. Eso déjelo mejor para otro momento. Bueno, es que tengo que ir conectando neuronas. Acuérdense que este taller es para traer eventos. Porque a veces, como yo digo, sincronicidad. Ay, porque es que me gusta decir sincronicidad. Se me va a caer una muela. Se me va a caer una calza. Porque es que esa palabra sincronicidad me encanta. Y entonces... Sincronicidad. Esa es la palabra. La voy a escribir para que la sepan escribir. Sincronicidad. Esa es la palabra. ¿Ok? Es muy importante. Porque nosotras somos unas mujeres educadas. Nosotras no estamos aquí chismeando. Bueno, algunos chismecitos que les voy a contar. Pero somos muy educadas. Entonces su marido le va a preguntar ahora. ¿Viste? ¿Y vos qué estabas haciendo allá con esa bruja malvada? Que estaban aprendiendo. Entonces usted le dice. Ella no es ninguna bruja malvada, mi amor. Ella es una mujer muy educada. Y ella nos enseñó lo que era la sincronicidad. Y usted viene así y le levanta acá el mentón. Y entonces él le dice. ¿Cuál sincronicidad? Y entonces le dice. Sí, mi amor. Yo me acuerdo. Porque tú tienes una memoria. Tienes un hipocampo grandísimo. Acuérdate que el cerebro de la mujer es más. Tiene más memoria que el del hombre. Entonces esa es una diferencia entre el cerebro del hombre y el de la mujer. Acuérdese. Entonces usted le dice. Mi amor, mire. Hoy aprendí que el cerebro. Escriba pues eso. El cerebro. De la mujer. Se llama hipocampo, no hipopótamo, como me dijeron la otra vez, sino que se llama hipocampo, que es un área del cerebro que es donde se guarda la memoria. Y las mujeres la tenemos un 30% más grande que el hombre. La memoria. Ellos tienen otra cosa más grande que nosotras, pero es la memoria. Me estoy de charrita, ¿cierto, muchachas? Ay, estoy muy charra, muy charra, María Marimelda. Está muy graciosa. Ok. Vamos a ir, porque es que vamos a llegar con palabras que nos estamos educando. Entonces vamos a llegar así. Esperen, ya apago esto, que ya la menopausia me das por dos laticos. Mi amor, esta menopausia es así, vea. Tiene uno que tener el ventilador a mano. Ya me dio frío. Aratac. Mejor me voy a vestir. Mejor me voy a vestir. Que me estoy viendo muy descubierta. Ok. A ver, María Marimelda. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Vea, yo estoy... Vamos ubicando neuronas en qué día estamos. Estamos en el día número 25 del reto de 45 días, donde estamos aprendiendo cómo piensan los hombres, cómo piensan las mujeres, donde uno dice, no entiendo a los hombres, mi cerebro es diferente, me va a dar un heart attack y me he convertido en una bruja malvada y me casé con un sapo, pensando que era un príncipe y se volvió sapo. Ok, listo. Hasta ahí vamos bien. Listo. Entonces, dijimos, bueno, ¿y en cuántos días nosotros generamos nuevas redes neuronales y generamos nuevos programas? Regenerando, rejuveneciendo, reprogramando, renovando. No se les olvide que estamos renovando el espíritu... Anote eso. El espíritu de la mente. Estamos entrando a la mente de Dios. Ay, yo quiero entrar a la mente de Dios. Tan lindo Dios conmigo, hermoso. Yo te amo. Tú estás aquí conmigo, mi vida preciosa. Ok. Bueno, entonces. En este programa estamos renovando, estamos rejuveneciendo, estamos restaurando. Esa otra palabra me gusta, restaurando. Mi amor, de aquí vamos a salir muy educadas. Y Marina, ¿y qué estás haciendo ahí? Educándome, mi amor, rejuveneciéndome. Marina, ¿y dónde te estás rejuveneciendo? ¿Y por qué estás tan bonita? Ay, mi amor, es que nosotros nos estamos educando y estamos aprendiendo lo que es la sincronicidad. Ay, y que la sincronicidad, mira, la sincronicidad es cuando tú entras a un sitio y ves a ese hombre divino, precioso, y él te mira a los ojos y tú dices, oh my God, me dio un heart attack. Ay, y entonces nosotros nos acordamos de la memoria. Oye, muchachas, yo me acuerdo cuando conocí a mi esposo, a mi primer esposo, segundo esposo y tercer esposo, porque yo he sido una mujer de varios esposos, buscando el hombre perfecto, que no lo he encontrado, que ahorita ya dije, ah, ya, me voy a quedar con este por decisión. Pero, Dios mío, no es fácil. Si yo me acuerdo, como ayer, lo que pasa es que usted me tiene que escribir, si quiere chisme, de mi primer marido. Ay, y porque, ay, no, pero eso es aquí en el Face, y si el esposo está ahí, él no está aquí, tranquila, él no ve esto. Usted está convencida, y si de pronto alguien le cuenta, pues chismoso usted que le va a contar, porque lo que usted ve aquí se queda acá, es como, esto es como Las Vegas, cuando uno va a Las Vegas, lo que ve Las Vegas, se queda en Las Vegas, lo que hacen Las Vegas, se queda en Las Vegas. Lo que hay aquí en este taller, eso no se cuenta, porque esto es privado. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces, me voy a preparar, porque yo tengo un hipocampo con un 30% más grande que el hombre. El hombre no se acuerda. Si usted le pregunta a su marido, mi amor, ¿te acuerdas qué ropa tenía yo cuando me conociste? Y él, yo me acuerdo que le vi un anzos, esos eran grandes, y me acuerdo que le vi la nalga, uy, a esa nalga me gustó. Él se acuerda de eso, pero él no se acuerda de nada más. Pero usted sí se acuerda de todos los detalles. Ah, ok. Entonces, yo quiero irme a donde el papá de Santiago. ¿Ves, Marí, Meldy, por qué el papá de Santiago y por qué no tu esposo? Porque es que el papá de Santiago es el papá de mi hijo. Y mi hijo, yo lo amo, yo lo adoro. Es la sangre de mi sangre. Entonces, yo tengo que ver por qué yo escogí ese primer hombre en mi vida. ¿Y por qué me separé? ¿A usted no le gustaría saber por qué se separó del primer marido? ¿Por qué se separó del segundo marido? ¿Y por qué va para un tercer divorcio, cuarto, quinto, sexto? Y a cada uno le tuvo muchachitos de distintos papás. Yo no alcancé a tener muchachitos de distintos papás porque, la verdad, no me gustó. No, no, no sé. No, no me pasó. Pero igual le podría tener un hijo al segundo esposo y un hijo al tercer esposo. O sea, que tendría tres hijos de tres maridos diferentes, pero no me tocó. Solamente me quedé con uno del primer marido. Entonces, vamos a ver. Bueno, voy a contar el chisme. Ya estoy viendo público para el chisme. ¿Y de qué mes es el papá de Santiago? Del mes siete. Siete. O sea, que es de julio. ¿Y usted se acuerda de la fecha de cumpleaños del papá de Santiago? Adivinen, muchachas. Fecha de cumpleaños. Miren cómo somos las memorias, cómo tenemos la memoria. Y hace veinte años me separé cumpleaños del papá de Santiago. Ay, apuesto que ustedes quieren saber si yo sí me acuerdo de la fecha. Se me olvidó. Se me olvidó. Se me olvidó. Mentiras. Mentiras. Eso es porque que no haya venido mi marido. Yo sí me sé la fecha. Venga, le cuento. Julio. Julio. Veintiocho. De mil novecientos sesenta y uno. En serio que usted se acuerda de la fecha del papá de Santiago. Ay, no les puedo creer. Y la de su esposo. La de este. La de este esposo. Ese es de mayo. Vamos a ponerlo con otro color. Mayo. Mayo. Diez. De mil novecientos sesenta y uno. Ay, mija, me lo conseguí. Diez años más joven. Colágeno. Ay, muchachas. Muchachas, díganme si ustedes no gozan conmigo. Yo gozo conmigo misma, de mí misma, para mí misma. Bueno. Ay, ay, ese chino está más bueno. Entonces, acuérdese. ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué es sincronicidad? Sincronicidad. Entonces, usted a su esposo le va a decir, mi amor, hoy aprendí qué es sincronicidad. Hoy aprendí qué es sincronicidad. Es cuando yo te vi a ti. Y a mí, yo dije, ay, ese hombre tan divino. No, como me mira. Y mentiras que era un mechudo más feo que ni pa' qué, pero usted lo veía divino. Ay, qué es eso. Y como me mira de hermoso. Y mentiras que él las miraba todas, pero usted fue la única que encontró. Y cuando él se emborrachó, tuvo valor para rimarse y le decirle, mamacita, usted cómo está de linda. Y usted le dijo, ¿te parece? Ay, no, en serio. Yo me acuerdo que cuando yo te vi, yo estaba bailando así en una mesa porque cuando yo estaba joven se bailaba en mesas. Yo no sé si ahora se baila en mesas, pero en mi juventud las discotecas se bailaban en mesas. Uno se montaba en las mesas y bailaba. Y apenas vio al galán, ay, uno le dio como así, como unas cosas, como unas mariposas aquí en el estómago. Que uno dice, oh, my, God. Y después, ya prendidito, se me arremó. Porque en sano juicio no se me arremó. Y uno dice, ay. Y entonces llegó todo prendido así, mija, cómo estás de linda. Y yo te parece. Ay, en serio, ¿te parece? Ay, gracias, gracias por lo que me corresponde. Y uno se acuerda de todo. Muchachas, nosotras nos acordamos de que si teníamos el pelo largo, si teníamos el pelo cortico. Hasta cuántos años yo tenía. Muchachas, yo iba a cumplir 16 años. Ustedes sí se imaginan de 16 años. Uno apenas en su plena juventud, en su plena pubertad. Con el autoestima por el piso. Porque yo toda la vida he tenido el autoestima muy desvalorizada. Y siempre pidiendo y rogando cariño. Entonces, cuando un hombre se te aparece y te dice que eres muy linda, uno dice, oh, en serio. Porque como yo soy bajita. Ay, entonces también vayan a escribiendo cuáles son sus complejos. Escriban complejos. Vamos a ir sacando los trapitos, mi amor. Complejos. Cuando usted estaba joven, ¿qué complejos tenía? A ver, muchachas. Yo les estoy contando mis chismes, mis complejos. Ahora ustedes también. Y si no me lo quieren contar, palmar, pal jueves. En el Mastermind vamos a trabajar eso a nivel privado. Lo que pasa es que yo estoy de aquí de voluntaria, de poniéndome al ridículo de todo el mundo. Y que hablen mal de mí. Porque ese soy yo. Hago el ridículo. Pero la que no le haga el ridículo ahí, que le da pena ponerlo porque es en el Facebook. Y entonces su marido se va a dar cuenta que usted está hablando de él es marido. Entonces vamos a tener problemas. Entonces, para evitarnos los problemas, usted lo va a escribir y lo van a compartir en el Mastermind el jueves. Si me escuchó, muchachas, el jueves las que estábamos en el Mastermind del árbol familiar, vamos a escribir estos detalles de ya de nacimiento, de los esposos de ustedes, de los 5, 10, 15, 20 o el 20 único que tengan. No me importa. Mi amor, ya podemos hablar así. Pues si yo ya me separé tres veces, dos veces. Entonces, eso es normal separarse. O sea, aquí ya no es como mi mamá que se quedó con mi papá por 80 años. Tenemos una liberación. Pero no me ha ido bien con la liberación, pero no importa. Ok. Entonces. Chisme. ¿Cuántos años tenía yo cuando conocí al papá de Santiago? 16 años. ¿Dónde lo conocí? En una discoteca. Oigan, ¿dónde lo conocí? No, fui en misa. En una discoteca. ¿Y qué estaban haciendo? Tomando. Tampoco lo conocí en la iglesia tomando agua. Tomando. Empezando, ¿de dónde lo conocí? En una discoteca. Tomando. ¿Y eso es malo? No, eso no es malo. Pues yo lo viví y la gente lo vivimos. Es parte de la vida. Ok. Y me enamoré. Y me quedé. Y yo decía, uy, qué tipo tan divino. Y me decía, Marimelda. Ay, yo sí lo veía muy lindo. Mija, a mí me parecía hermoso, precioso. Y era Garetas, caminaba y cuando venía allá, porque yo lo conocí, en Manrique. Ay, hablando de eso. ¿Ustedes se acuerdan dónde conocieron ustedes a sus, es cuando estaban jovencitas? Estoy hablando de que tengo una memoria. ¿Cómo se llama la memoria? El campo donde guarda la memoria la mujer y el hombre, el hipocampo. Se lo voy a escribir aquí. Y, muchachos, tenemos que aprender algo, porque o si no, no van a decir, ¿y usted qué aprendió hoy allá? Está perdiendo el tiempo. No, mi amor, aquí no perdemos tiempo. Hipocampo de la mujer es 30. ¿Quién lo dijo? Eso está en los neurocientíficos y hay libros sobre eso. Entonces, yo leí y aprendí, viní y le conté. El 30% del cerebro, a ver, el 30%, el hipocampo de la mujer es 30% más grande y tiene más capacidad de memoria. Marimel, ¿y dónde está eso? Eso está en libros sobre neurociencia y libros de neurobiología y hay mucha información sobre eso. Si usted quiere, puede ir a Google y pone eso y ya. Ahí está todo eso. Bueno. Sandra, sí, uno que uno goza mucho. Ay, adivinen dónde lo conocí. En Manrique, mija. Manrique. Arriba, en Manrique, en el parque de Manrique. Arriba, por allá, por... Ay, ¿eso cómo se llama? Manrique, los balsos. No, Manrique, pero el que queda arriba, el barrio Manrique, el parque de Manrique. Oiga, oiga pues mujeres, parque de Manrique. Parque de Manrique. ¿Y usted dónde vivía María Imelda cuando usted lo conoció a él? Yo vivía en Aranjuez. En Aranjuez. Pero es que Aranjuez... Miren, muchachas, vean. Yo les voy a explicar más o menos cómo es el rollo. Vean. Manrique queda en la loma de Manrique, queda por aquí arriba. Y Aranjuez queda por aquí abajo. Hay una diferencia grande, digamos, caminando por ahí una media hora. Y yo vivía en una parte de acá, que esa era la 46, y él vivía aquí arriba. Y eso eran unas subidas así, muchachas, que eso parecía uno subiendo para el cielo. ¿Ustedes conocen las lomas de Manrique? Dígame, ¿quién conoce las lomas de Manrique? Ay, muchachas, yo necesito que hablen conmigo. ¿Quién conocía... ¿Quién conoce las lomas de Manrique? De Manrique. 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 El parque. El parque de Manrique. Manrique. ¿Y quién conoce los puentes de la 46 de Aranjuez? Aranjuez. Ay, mija, yo no me escondo, yo no me escondo. Yo digo lo que es. Yo no conozco. Ah, bueno, lo que pasa es que Ana María, como eres de Bogotá, no conoces, pero Manrique es uno de los barrios, digamos, de la zona oriental, nororiental de Medellín. Y es, como Medellín es montañosa, Manrique queda al oriente, nororiente. Yo creo que sí, nororiente, para allá. Bueno, no me acuerdo. ¿Por dónde sale el sol? Para allá. Bueno, el punto es que, el punto es que Viviana tampoco conoce, bueno, pero yo les describo. Son unas montañas y son en las zonas, digamos, que son arriba en la montaña. ¿Por qué? Porque yo, ¿de dónde vengo? También tiene que escribir, ¿de dónde vengo? Yo vengo de... Ay, muchachas, me dio volver a dar calor. Ok. ¿De dónde vengo? Yo vengo de un pueblo. Acuérdense que yo soy de Ituango. Es que usted no se vio. Puede olvidar, ¿de dónde es usted? ¿De dónde es usted, Viviana? Entonces tiene que escribir, yo nací en Ituango. Entonces usted también escribe, yo nací en México, yo nací en Bogotá, yo nací en tal. ¿Por qué? Porque toda esa información nos está dando pautas, nos está dando señales, nos está dando mucha información valiosa, muchachas, para que nosotras podamos trabajar en el mastermind y podamos decodificar porque podemos entender que hay un lenguaje, son advertencias, muchachas, advertencias. Y hay advertencias que vienen en signos, en visiones, en sonido, en olores. ¿Aló? ¿Aló? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, señora María? Le habla nuevamente Juan Borazos, nos iba a casar de Camerón. Ay, ¿cómo está? Ven, lo que pasa es que estoy en una reunión y termino más o menos en media hora, si me puede llamar en, por ahí en 45 minutos. Sí, no haría ningún inconveniente, señora María. No le pido tiempo y yo le regreso al contacto en este horario. Ok, bueno, muchas gracias, le agradezco mucho. No, a usted. Nacida y criada. Ay, sí, esos calores de que también tienen. Ay, no, muchachas, así es una mujer con la menopausia. Ay, vea, qué pecado mi marido, amanece con dolor de cabeza por el ventilador. Pobrecito, qué épocas tan difíciles las que vivimos nosotras. Y los hombres también se afectan mucho porque como somos tan cambiantes. Pero bueno, seguiré mi proceso, muchachas, de superación personal. Vamos a superarnos. Bueno, vamos a superarnos. Entonces, vamos a ir aprendiendo. Aprendí que es sincronicidad. Aprendí que el cerebro de la mujer tiene el hipocampo más grande que el hombre, un 30%. Aprendí que nosotras estamos regenerando, rejuveneciendo, restaurando, renovando el espíritu de la mente, renovando el ADN cuántico mediante un proceso de educación. Eso es lo que estamos haciendo. Es mediante un proceso de educación. Míreme, ya se me, el pelo, vea, ya se me, en chino porque con el calor. Ok, listo. Aprendimos que estamos, aprendimos que es sincronicidad. Y estamos recordando porque como tenemos una memoria de un 30% más, nos acordamos de todos los detalles. Entonces, usted me hace el favor, como usted ya es una mujer educada, y usted es una mujer que ya tiene información, no le pida a su esposo que se acuerde de la fecha suya de nacimiento, de la fecha de que cuando se conocieron, y de todas las fechas importantes, porque ellos no saben, porque su cabecita es chiquita en la memoria. Ellos no logran almacenar esa información. Entonces, ustedes no tienen que enojarse con él si ellos no se acuerdan de fechas importantes, porque como usted es una mujer educada, usted va a entender que él no tiene por qué acordarse. Listo. ¿Cagamos así? Bueno, mi amor. Listo. Entonces, vamos a seguir. Hola, mi muñeca hermosa. En las mismas mujeres. Ay, sí, Marina, esto es una cosa seria, muy seria. Hola, mi cosa muy hermosa, Marisabel. ¡Qué hermosura! Ok, entonces, vamos a seguir. ¿Qué más era lo que estábamos hablando? Ah, bueno, entonces, el cumpleaños, ¿dónde lo conocí? Mire que nosotras, yo le aseguro que cada una de ustedes se fue hasta el pasado. Eso se llama cuántico. ¿Por qué el ADN es cuántico? Porque nosotras tenemos la capacidad. El ser humano, eso anótelo también, el ser humano, el ser humano es el único que tiene la capacidad de viajar al pasado, al presente y al futuro. Nosotros podemos viajar al presente, al pasado y al futuro. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla poder poder parte de la menopausia, aprender y apagar el aire! me estoy observando, estoy aplicando las nueve variables porque tengo la menopausia y mi clima es muy, así, muy alterado, pero yo estoy teniendo observación para mí, aceptación y tranquilidad. y tomé agua, mi amor. Miren, muchachas, estamos reprogramando, reprogramando, hay que tomar agua porque el agua regenera las células, entonces, aunque me dijeron que si tomabas que mucha agua, que botaba minerales, no sé, tengo que averiguar hasta que, porque la dietista me mandó agua, el doctor me mandó agua, todos me mandan agua y ocho vasos de agua. Bueno. A ver, Maribel, ¿qué estábamos hablando? Es que usted se desconcentra mucho, sí. Ah, estábamos hablando que el ser humano es el único que tiene la capacidad, el único animal, no, mentira, somos humanos, el único que tiene la capacidad de viajar, nosotros viajamos al pasado, nosotros viajamos al futuro y nosotros vivimos en el presente, pero hay algunas mujeres que se quedaron ancladas en el pasado y es ahí donde nosotros vamos en los coaching personalizados donde yo voy y encuentro esa niña que está anclada en el pasado. Si alguna de ustedes tiene dificultad y yo les digo, muchachas, ustedes sí se acuerdan cuando tenían siete años de edad, cuando estaban chiquitas, se acuerdan de todo, si muchas no se acuerdan o no quieren recordarlo, es porque tienen una niña que ha sufrido mucho y la dejaron olvidada y ellas se vinieron por aquí y creyeron que dejando esa niña iban a solucionar la vida y no señora, usted tiene que ir por esa niña y tráela hasta aquí y tiene que ir al futuro donde está la mujer del futuro y ver y decir, venga mujer del futuro que yo quiero ser una mujer linda, hermosa, rejuvenecida, renovada, reestructurada y venga para acá y vamos a vivir en el presente porque vamos a crear el futuro y vamos a reescribir el futuro y vamos a escribir un futuro nuevo y diferente porque sí se puede hacer, por eso es cuántico, porque podemos hacer, viajar al pasado, venir al presente, ir al futuro, vernos en el futuro, ayer hice un coaching tan bacano y era vernos en el futuro y decir, oh my God, esa mujer yo la quiero, pero para que yo quiera esa mujer allá, hoy tengo que hacer todas las actividades que son necesarias para crear ese futuro y entonces lo voy escribiendo y es bacano, o sea, es muy bacano muchachas, de verdad. Hay muchas cosas que no me recuerdo, exactamente Viviana, por ejemplo, cuando hay muchas cosas que no te recuerdas es porque tu memoria las borra porque fueron muy dolorosas, entonces, como fueron tan dolorosas, el cerebro tiene un mecanismo automatizado para no recordar, pero conoce al hombre de sus sueños y se casa con el hombre de sus sueños, que fue lo mismo que vivió cuando era chiquita, pero que usted no sabe y lo elige la famosa sincronicidad, o sea, viene la sincronicidad con su esposo y entonces usted no se acuerda de cuando era niña, pero vea a los hombres que la hacen sufrir, vea a los hombres que la maltratan, vea a los hombres que no la valoran y que son borrachos y que son todos adictos con problemas y de ese sí se enamora usted, usted no se enamora del nerd de la escuela, del bobito de la escuela, que es así, que oh Vivianita, cómo estás de bonita, vení, sentate Vivianita, no, ese no le gusta, no dice, ay no, a mí no me gustaban los chicos, a mí me gustaban los malos, ¿cómo haría yo de papeleta de 16 años? Ah, entonces el papá de Santiago era malo, pues no era muy malo, pero tampoco era muy bueno, pues de la universidad de la escuela, era así con las gafitas y estudios y buena gente, no, ese era de los que había rumba y en esa época muchachas habían bailes, no sé si ustedes se acuerdan, lo que pasa es que yo soy viejita, yo soy de 1966 y en esa época hacían, hola, ¿cómo están? mi querida Raiza, entonces en ese entonces habían bailes, yo no sé si a ustedes les tocaba que uno decía, ve, ¿dónde es el baile? Ah, que allá en Manrique, ¿en dónde? Que en la 45, ay, ¿dónde es el baile? Entonces, nos íbamos todos para el baile y él, él era como digamos, a ver, pongámoslo así, él era muy amiguero y donde él estaba habían 10 amigos, donde él estaba habían 10 amigos y resulta que yo también era muy amiguera, donde yo estaba habían 10 amigas, entonces, les voy a contar, yo tenía un complejo, muchachas, ¿cuál era el complejo más grande que ustedes tenían cuando estaban jóvenes? Escríbanlo, ¿cuál es el complejo más grande? Ay, mijas, es que tenemos muchos problemas, yo tenía un complejo, yo tenía un complejo. Pregunta, si me escribe María Imelda, ¿cuál era el complejo más grande que usted tenía cuando tenía 15 años? Pregúnteme, porque es que quiero contarles. Ah, yo tengo 43. Bueno, ¿cuál era el complejo más grande? ¿Cuál es el complejo era, era? Porque ya no, vos crees, vos le crees. ¿Cuál era el complejo más grande que tenías cuando eras pequeña? Escríbalo en su cuaderno, para que el jueves no lo venga y no lo revele a nosotras. Qué ricos tiempos aquellos. Yo sí que bailé donde soñaba una lata, ahí estaba yo bailando. A mí me encanta bailar, muchachas. Y yo, ay, no, bailarina, ¿y entonces qué? ¿Dónde es la rumba? Porque esa es la pregunta. ¿Entonces qué, mija, bien o no? ¿Dónde es la rumba? ¿Entonces qué? Nos vamos para la rumba. Ah, sí, mira, entonces yo era muy amiguera y tenía, muchachas, el complejo más grande que yo tenía. ¿Quieres saber? Ah, pues que no me pregunten. Es que ustedes no están chismosas. Si no me preguntan no cuento. Yo también tenía acné. Yo también tenía mucho acné. Era más barrosa. Vea, todavía tengo las cositas de los barros, vea, mire, vea, ¿sí ven? Era barrosa. Bueno, no me van a preguntar, ustedes no cuento más. Bueno, hasta luego, yo ya terminé, que estén muy bien. Ah, que cuál era el complejo más grande que yo tenía. Ah, eso sí, Marina, porque es que si no están ahí pilas, pues, eso, así me gusta, porque o si no, entonces no me están poniendo cuidado ni me están viendo todos los barritos que tenía yo. Vea, la voy a contar. Y llegó Marta que la voy a contar cuál era el complejo más grande que yo tenía cuando tenía 15 años. Muchachas, yo he sido acomplejada toda la vida por chiquita. Yo soy muy bajita. Yo soy, yo mido uno con 50. Yo soy chiquitica. O sea, yo soy muy bajita. Pero, como yo tenía ese complejo, usaba unos tacones así de grandes. Yo usaba tacones así de grandes. Y entonces yo era muy acomplejada porque yo era muy chiquita. Pero adivinen con qué quitaba yo el complejo. Ay, mujeres, es que no, uno es una historia definitivamente. O sea, yo era acomplejada primero mi complejo más grande, mi complejo más grande era que era chiquita, chiquita, bajita, bajita. Y fuera de eso tengo una cicatriz en el pie izquierdo que me piso un carro cuando tenía siete años. Entonces, con una cicatriz en el pie izquierdo vayan colocando todos esos detallitos y entonces ellos ay, no. Entonces, ¿saben qué? Les voy a confesar la verdad y nada más que la verdad, muchacha. Yo pensaba que yo era fea. Yo pensaba ay, vengan. Ay, yo pensaba y pienso ay, yo pensaba que era fea. Ay, Dios mío, yo pensaba que yo era tan fea y con ese pelo crespo que a uno le dicen que se ve como desorganizado como bruja. Entonces, yo pensaba, yo pensaba, ay, qué peco. Yo pensaba que era, que era bruja. Porque mi mamá me decía, ay, no Imelda, peínate que pareces una bruja. Y yo decía, en serio, parezco una bruja más, si ese es mi pelo. No, y me echaban agua panela. Me peinaban con agua panela que para que no se me vieran muy crespos y que para que me vieran es que bien peinad. Ay, no. Ay, muchachas, no, definitivamente. Y mocacines. yo usaba número 10 en tangones. Ay, muchachas tan ricos que estamos pasando. Yo también y las demás todas altas y lindas, sí. y yo era peli, peli en duda y me dedicaba con una media. Mamá me decía, ay, no Imelda, ¿por qué? ¿por qué? Ay, no Imelda, peínate, querida, que pareces una bruja. Entonces yo pensaba que mi pelo era feo porque pues como mi mamá me decía que como era crespo entonces yo veía que era bruja. Entonces yo tenía varios defectos. Vea, tenía, primero era bajita y yo pensaba que los hombres no miraban a las mujeres bajitas. Oiga pues, yo pensaba, ay, ay, no, no, qué pereza, yo no quiero volver a tener 15 años, no, qué pereza. Yo pensaba, yo pensaba que los hombres no miraban a las mujeres bajitas. Porque el hombre, como él se enamora por la vista, obviamente si él ve a cinco mujeres a él le gusta la más grande, la que más se ve, la que más pecho tiene, la que más cuerpo tiene, la que más cadera tiene y yo bien chiquita. Yo bajita. ¡Ay, no! Cuando yo, antes, ¿sabes qué hacía, mija? Venga, le cuento. Me conseguía amigas grandes. Yo no tenía amigas bajitas. Entonces, me conseguía, me conseguía amigas altas. todas las amigas mías eran altas y medían uno con setenta y yo uno con cincuenta. Usted sí se imagina lo que era yo andando con todas esas viejas grandes y yo las veía y es que muy bonitas. O sea, yo tenía un concepto de la belleza donde yo pensaba que la mujer bonita era alta, delgada y peliliza. Eso era lo que yo pensaba de lo que era la belleza y que fuera tetona y nalgona y no gordita porque yo toda la vida he sido como gordita. Miren, o si no miren, me parezco volteadora. Ay no muchachas, qué pecado, tanto sufrimiento. ¿Cómo sufrirán las niñas ahora con dieciséis años? ¿No les parece? Si eso era lo que yo pensaba. O sea, entonces, ¿cuál es el concepto que tienes de la belleza? Muchachas, nosotros necesitamos ayudarle mucho a las mujeres jóvenes, qué pecado. ¿Cuál es el concepto de belleza? ¿Usted sabe el trauma que tiene una niña llena de barros y llena de acné? Yo era llena de acné, se me hacían unos morros así grandes, todos feos. Mucho acné. Entonces, una mujer con tantos complejos, una mujer que se creía fea, una mujer que se creía que el pelo le decían que parecía una bruja porque era con el pelo crespo, ese era mi pelo, yo qué culpa tengo, una mujer bajita con los huesos gruesos porque yo tengo los huesos, mírenme, mírenme los brazos, mírenme, es gruesa, yo soy gruesa, entonces, yo pensaba que yo era gordita, yo pensaba que yo era gordita y todavía pienso que soy gordita, o sea, yo no soy delgada, si usted me dice, Marimenda es una mujer de 53 años, bajita, tez morena, tez trigueña y gordita, a mí no me dicen delgadita, no, tengo una contextura gruesa, pero de 16 años yo no me veía gruesa como ahora me veo que me veo gruesa, corpulenta y bella, sino que me veía gorda, qué diferente, estoy gorda, me abandoné, ok, ¿será que parrandeamos en medio de tanta gente y manrinqueñas? A lo mejor, Marina, usted Marina es, Marina, tú eres de Manrique, qué, hasta primas seremos mi hija, seguro que seremos primas, bueno, entonces, vamos a ir conectando, ya hoy se me va a acabar el tiempo, hay mucha información, muchachas, tengan esta información para el jueves, por favor, Mastermind, no se lo pierdan, lleguen temprano, porque si llegan tarde no les da tiempo de compartir, el que ustedes compartan es muy importante porque eso las hace desahogar y acuérdense que las advertencias tienen muchas formas, tienen formas en luces, tienen formas en signos, tienen formas en sonido, en olores, en sentimientos y en palabras escritas, nosotras nos está llegando mucha información, ¿será que parrandeamos en medio de tanta gente y marrinqueñas? Ah, yo creo que Marina, a lo mejor usted y yo somos amigas de la infancia. ¿Usted dónde, dónde, si nos ponemos a averiguar podemos ser amigas y usted cómo me conoció Marina, Marina, yo creo que Marina es, Marina, ¿en qué parte de Manrique vivía usted? Oh, Marina y yo somos amigas. Tenemos tres amigos en común, a Nadelia, a Marta Liliana y a Luisa. Ah, no, este es nuevo. Te voy a agregar como amiga Marina, ya te agregué. Bueno, los comentarios, sí, mírame, bueno, a lo mejor. Tenemos que hablar entonces dónde nos conocimos o por dónde vamos. Bueno, vamos a cerrar acá y vamos a hacer, voy a hacer un pequeño resumen de lo que aprendí yo hoy porque quiero que me quede un resumen de tres minutos con la bendecida y agradecida. Ok, voy a querer hacer un video. A ver qué, a ver qué, a ver si me queda un video de lo que aprendí yo hoy, que me quede tres minutos. Vamos a ver. A ver si me hace, si hago este, este video acá. Ay, no, pero es que, mírenme, mírenme cuando me observo y me miro y digo, ay no, pero es que, que sé, como estoy de gorda. ¿Sí ven lo que me estoy diciendo? Ay no, o sea, que el complejo todavía lo tengo. Ay, tengo complejo de gorda. Ay no, ¿qué voy a hacer? Tengo complejo de gorda. Tengo complejo de gorda. Yo pensé que yo había superado el complejo. No, no lo he superado. Me miro en el espejo de la cámara y me estoy viendo gorda. Pero no me importa porque voy a superarme a mí misma y así voy a hacer el video. Así va a quedar. No señor, usted no me va a poner a disfrazarse lo que no es. Va a hacer el video. A ver. de ponerse cosas ahí. No, lo va a hacer. Eh, pero es que, pues, que como la quiere pues, tiene que aceptarse como es. Eh, no, 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 es que usted es así. Así la hizo Dios. Aceptación ante todo Marimedda. Y hoy he aprendido que los números son el lenguaje del universo. He aprendido que yo estoy renovando, regenerando, restaurando, renovando el espíritu de mi mente. Me quedó faltando tiempo. Regístrate en la escuela Marimedda. Voy a seguir. un video que me voy a hacer acá. ¿Qué aprendí hoy? Voy a ponerlo aquí. Me voy a hacer un video lo que aprendí hoy. Si ven que es que hacer video no es fácil. Ok. ¿Qué aprendí hoy en la escuela cuántica mía? Aprendí el concepto de sincronicidad. Aprendí que los números son el lenguaje del universo. Aprendí que renovamos, rejuvenecemos, reestructuramos, renovamos el espíritu de nuestra mente mediante un proceso de repetición durante 45 días y que hoy es el número 25 que tengo que aprender que el cerebro de la mujer tiene una capacidad de memoria un 30% más grande que el hombre. Por lo tanto, nunca jamás le volvería a preguntar a mi hombre cuál es la fecha de mi nacimiento ni en qué fecha nos conocimos porque entiendo que él tiene menos capacidad de memoria. Aprendí que hay mucha información que me sirve para yo poder reprogramarme como por ejemplo tener la capacidad de ir al pasado revivir recordar entrar al presente ir al futuro y poder entender y saber cuál es esa mujer que quiero y combinar ese presente pasado y futuro. Bienvenida te invito a que te registres acá en la escuela cuántica mía regístrate aquí está el link para que entres y puedas reprogramar tu ADN cuántico y rompas todas esas maldiciones y todos esos complejos que tenemos como mujeres. Feliz día. Muchachas acabé de hacer un video de tres minutos los números ok tengo complejo de gorda por favor qué complejos tienes escriban eso muchacha yo tengo complejo de gorda veanla aquí cada que me miro en el espejo me digo ay qué es eso tan gordo y si me hacen una foto digo ay no cambiala que quede gorda si yo soy así Dios mío qué voy a hacer conmigo misma para mí misma y enseguida quiero que mi esposo no me diga gorda o me diga cómo estás de linda por eso se tiene que cuidar mi amor porque usted tiene muchos complejos y si usted no se quiere y se acepta cuando se mira al espejo quién la va a querer mi amor nadie la va a querer si usted no se quiere y si usted no se mira es que mire le voy a decir una cosa vean mujer si usted no se quiere si usted cuando se mira en el espejo lo primero que dicen ay cómo estoy gorda qué es esto qué es esta ay Dios mío no 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 me gusta cómo me veo este pelo parezco una bruja y estas caras cómo las tengo cómo estoy de vieja ay no me estoy arrugando ay no qué es esto tiene un problema mi amor entonces tenemos que empezar a educarnos y tenemos que empezar a reprogramarnos bueno mis muñecas hermosas las veo mañana chao 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 Gracias por ver el video.